Precisamente para conocer qué opinan los habitantes del municipio sobre esta decisión, Sonson TV Noticias se fue a las calles a preguntarle a los ciudadanos su punto de vista sobre la postura del alcalde Edwin Montes. Entre los sonsoneños interrogados hay quienes apoyan la decisión del alcalde, otros que la respaldan en cierta parte y, por supuesto, quienes desaprueban cómo se hará la fiesta del maíz este año. Es de esta manera que, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo sobre cómo se hará la fiesta del maíz este 2022? En parte es beneficioso por todo lo que conlleva que todo el mundo se inclina más por el lado del alcohol, de la parranda, entonces, bueno, por ese lado puede beneficiar muchas familias y conflictos. Pero por la parte cultural sí es una costumbre que viene de mucho tiempo atrás. Entonces, podría ser hacer actos simbólicos y podrían hacer tarima. Igual acá en el municipio hay mucho artista y hay mucho de dónde pueden apoyarse y hacer eventos culturales que podría ser una forma de pronto de apoyarse en eso y no tener que traer artistas que obviamente son más costosos. Porque es que sabemos que en las fiestas del maíz es una entrada también económicamente para el pueblo, es decir, para los restaurantes es una entrada súper buena, para los negocios de cantinas, bares y demás, es muy bueno y económicamente para el pueblo, pues, también es muy importante la entrada. Pero ya también, si va a tomar la decisión de invertir también la plata que se iba a invertir para las fiestas, entonces también es algo muy positivo. Respetando 100% la decisión del doctor Edwin Montes, tendrá sus razones, claro. Pues es cierto, de respetar y de comprender por la cual, los motivos por la cual, que los ignoro, pues, hasta ahora pues ignoro, por qué el alcalde no va a hacer las fiestas del maíz. Pero de todas maneras, reitero, pues, es respetable la decisión del señor Edwin Montes. Propietario de la montaña Bar, pues, para nosotros es un golpe muy bajo porque pensamos, pues, que en estas fiestas nos íbamos a desquitar porque ya llevamos, pues, mucho tiempo parados y con el tema de la pandemia. Pero sí es muy duro, de todas maneras, quedamos lo mismo, quedamos muy graves porque las fiestas era un despegue para nosotros los cantineros. De todas maneras, pues, si él la piensa invertir en vías, pues, también es muy bueno porque Sonzón está en muy mal estado, pero sí es un golpe bajo para el comercio. Me parece que la decisión no es como la más acertada porque, de todas maneras, las fiestas del maíz son unas fiestas tradicionales. Además, entiendo que son por acuerdo del municipio, o sea, que es una, digamos, un mandato que se debe hacer en el municipio y que estas fiestas del maíz, pues, ayuda a mover la economía del municipio en esos tres días o cuatro días y que, en realidad, pues, el comercio y los habitantes de Sonzón están esperando ya que llevamos dos años sin fiestas. Y si él piensa hacer unas fiestas del maíz, como las que hizo el año pasado, pues, me parece que no, mejor que no haga nada porque eso no, digamos, esas fiestas no se sintieron. Pues, la comunidad en sí casi que no se dio cuenta de que había unas fiestas del maíz. Entonces, me parece que si no se pueden hacer como tradicionalmente se han hecho, mejor que no haga nada. Pues, hemos notado también el inconformismo de la gente, pues, esperábamos una fiesta este año, reactivación económica. El comercio estaba lleno, pues, de expectativas, lo mismo que lo que tiene que ver con turismo. Pero, pues, las decisiones están tomadas y, pues, digamos que hay que aceptarlas. Es una lástima de verdad y esperamos que, pues, no pase tan desapercibida, sino que muchas personas se manifiesten y tratemos también de que esta fiesta que es tan antigua, 1938, de las más antiguas de Colombia, algunas veces se ha suspendido por situaciones muy difíciles como terremotos y la pandemia. Pero este año, pues, digamos que no había excusa, puesto que mejoramos en calidad de vida. La gente está entusiasmada, vendiendo muchos frutos, mucho comercio, pero se nos cayó el carril con la decisión. Así que, vuelvo y repito que no podemos sino aceptar esa decisión. Más o menos, la verdad, más o menos, porque eso, pues, las fiestas del maíz se veía cada año, entonces, pues, más o menos de acuerdo. Pues, la verdad, como ya todos sabemos, la pandemia, pues, ya pasó. Pero también el alcalde tiene hasta razón en querer seguirnos cuidando la pandemia y como él bien lo dijo que este año no se hacían las fiestas, también que por organizar que, o sea, las calles y todo eso. Pero para mí siempre es bueno como que se sigan continuando las fiestas del maíz. No soy de ese ambiente, pero sí se vería un poco el pueblo desolado. Entonces, no sé, para mí, vuelvo y repito, sería muy importante las fiestas del maíz. Ojalá que nunca se descontinúe, porque en el Alto Sala se descontinúen las fiestas del higo. Y como es de cada año, uno siempre, lo mismo, repito, no sé de ese ambiente, pero hace falta ese ambiente, que se haga ese ambiente en el pueblo y en el ecoregimiento donde estamos viviendo, como el Alto Sabana y, por supuesto, acá en el pueblo. Tan polémica es la decisión del alcalde de Luis Montes, como tan variadas son las apreciaciones de los habitantes de Sonzón frente a cómo se hará este 2022 la tradicional fiesta del maíz.